Hola, bienvenidos a Un Rapidín con María, su mini podcast de sexualidad favorito en el que tocamos un tema distinto casi diario. Tres veces a la semana y pueden encontrar uno exclusivo en Patreon. Acá abajo les dejo el link, que es una manera de apoyarme y encontrar cosas exclusivas. ¿Qué pasó, Rigo? Acá está mi perrito, los que están viendo. Vamos a saludarlo. Díganle, hola, ¿qué quieres? Muy bien, ya se va, creo que quiere comer, es que es bien melindroso. Oigan, hoy quiero que platiquemos acerca de terminar al mismo tiempo. Siento que de repente somos bombardeados, como ya se los he dicho muchas veces, por la cultura, por las películas. ¿Y qué pasa? Que generalmente los dos terminan al mismo tiempo, se ven a los ojos, caras así, y terminan y se abrazan y qué romántico, qué bonito. Y en la vida de real, a ver, no es que no suceda, sí puede llegar a pasar, pero hay veces que no es tan fácil, ¿no? Porque primero, porque si hablamos de penetración, muchas morras no pueden terminar en penetración. Eso es normal, no tiene nada que ver contigo, no olvides estimular su clit. Ya hemos hablado del clítoris en el episodio del clítoris, vayan a verlo. Entonces, es bien importante, ¿ok? Bien importante y hay que estimularlo. Entonces, hay algunas posiciones que sí se está estimulando y entonces sí podríamos llegar a acabar juntos. Otra cosa importante de mencionar es que, pues, no somos máquinas, ¿no? No es como de, ¿y en cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? O sea, pues, la verdad es que no es como funcionamos. Algo que puedes hacer, por ejemplo, si ella, ¿no? Si, por ejemplo, la mujer se tarda más en llegar, sabes que hay que estimularla más. Entonces, igual y puedes enfocarte un ratito en estimularla a ella. Y ya que veas que está bien, bien, bien caliente, entonces igual y podrían irse a su posición en la que los dos se vienen, pero entonces ella ya va a estar a punto de, y eso puede que sea más fácil. También si me voy comunicando, puede que también sea fácil, como ya casi, tú también, sí, oye, no te puedes venir hasta que yo me venga. Un poquito este juego de poder, este juego de te vienes cuando yo te diga, también puede llegar a funcionar para que los dos terminen al mismo tiempo. Y bueno, en realidad es como, es algo que sí puede llegar a pasar, no siempre pasa. Si les pasa, qué chingón, si no les está pasando, no tiene nada que ver con que no se amen y no haya química. O sea, vayan intentándolo, vayan practicando, entiendan sus ritmos, entiendan sus ritmos de orgasmo, entiendan sus ritmos de cuánto se tarda en prenderse, cómo es esta etapa para ella, cómo es esta etapa para él. Y de ahí, pues pueden partir e ir buscando diferentes fórmulas para intentar lograrlo, ¿va? Espero que les haya funcionado y recuerden apoyar mi contenido acá abajo este link y escuchar mi otro podcast, Podcastmo Múltiple, acá abajo este link también. Les mando un beso muy grande, yo soy María Secas y nos vemos, nos escuchamos en la semanita. ¡Adiós!